La seccionalidad de tránsito y transporte de Cundinamarca se ha vinculado a estos eventos buscando la seguridad y sobre todo que el evento se pueda desarrollar motivo por el cual nos hemos reunido con la gobernación y hemos vinculado algunas actividades para cumplirlo tenemos dispuesto un personal importante, un dispositivo tanto de vigilancia como de tránsito y transporte para garantizar la seguridad de todos los participantes del evento y así mismo las personas que vienen a ver los espectáculos en los diferentes municipios Bueno, usted también en sus palabras hace unos minutos decía algo muy importante y es ese mensaje a todas las personas que vienen a visitar el municipio de Oaxaca que es bien interesante que todos nos conectemos con el tema del tránsito de ser responsables, de poder manejar muy bien, de ser actores viales excelentes Bueno, una de las preocupaciones de nosotros en la seccional es bajar el índice en los iniestros viales y algo que nos está incrementando es los usuarios en bicicleta entonces estamos tratando de buscar una campaña de que estos vehículos en las horas nocturnas o por lo menos se pinten de pintura reflectiva o que utilicen prendas reflectivas la verdad es que uno a veces pasa por las noches y ve que todo el mundo utiliza ropa oscura y que no se ven, no utiliza nada luminoso para que los otros conductores, los otros actores viales pues los puedan identificar entonces estos espacios nosotros los utilizamos o brindamos la idea de que por favor nos utilicen esas prendas de vestir y si se puede pintarlas de pintura reflectiva para que se vean más visibles en la vía y evitemos problemas que recuerde que pues estamos en un territorio quebrado, Colombia presenta esta topografía y desafortunadamente estamos los alrededores de Bogotá y generalmente lo que es la sabana presenta demasiada niebla y en la noche pues hace imposible que se vean estas personas y desafortunadamente por la calle 13, por los diferentes lugares llegados a Bogotá tenemos demasiado camión y estos camiones pues presentan algunos problemas de ciertos puntos ciegos que son los que nos generan los problemas cuando el conductor del camión no ve los ciclistas entonces por eso es esta llamada de atención y de pronto una recomendación para todos los usuarios viales especialmente los ciclistas